Hola queridos amigos de Andropasión Hoy os traigo N64 OIT Es una aplicación que es un emulador de la Nintendo 64 Esta pesa 880 kilobytes Y la vamos a instalar de manera sencilla Descargamos el archivo y lo instalamos de la manera habitual Sin mayor dificultad A continuación os dejo una muestra, no os la perdáis Para mayor comodidad he creado una carpeta llamada emuladores En la raíz de mi dispositivo Ahora buscamos la carpeta donde hemos guardado el juego En mi caso la carpeta se llama emuladores Yo haré la prueba con un juego que se llama Mortal Kombat 4 En la descripción del juego dejaré un link de una página Para descargar juegos para emuladores ¡Suscríbete al canal! Kai Choose your destiny Round 1 ¡ потер a命! Ich trlicite al canal! No, 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 no .. ähnlich da sitio Solo Namaste Ahora buscamos la pila de PS2 Chedot El Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya servido este emulador Recordaros que os suscribáis a Andropasión, por favor, que sabéis que es importantísimo para nosotros No me abandonéis, también estamos en las redes sociales, Facebook y Twitter, así que ya sabéis, a seguirme Y nada más, un besote para todos y hasta la próxima